Dentro del mundo del metal, muchas veces las apariencias pueden resultar engañosas. Al igual que en el análisis que hice de Euronymous, en este caso haré un análisis de otro gran referente del black metal noruego. Gal, aquel que estaba de acuerdo con la quema de iglesias en aquella década de los noventas de Noruega. Aquel que causaría controversia por la manera en la que su banda se presentaba en el escenario. Y aquel que presentaría problemáticas con las autoridades a causa de tener retenido a un hombre. Y supuestamente haberlo torturado. O al menos eso es lo que se dice. En este video hablaré muy poco de la carrera musical de Gal. Christian Eivind Spedal, o mejor conocido como Gal. Fue un músico el cual se caracterizaba por su peculiar manera de ser y su imponente imagen sobre el escenario. Nacido en Noruega un 7 de agosto de 1975, Christian sería un niño que desde muy temprana edad crecería en un ambiente bastante desolado. Literalmente. Habiendo cursado su educación en un pequeño cuarto con un solo compañero de escuela. Con un solo compañero durante 18 años de su vida. Siendo esto muy importante de tomar en cuenta, ya que el lugar donde creció, la escuela donde se educó y las vivencias en general, es decir, su contexto, se caracterizó por la soledad, el silencio y el frío. El clima también toma su papel en el comportamiento de un individuo. La década de los años 90 fue una década bastante caótica refiriéndonos a la escena del black metal. No solo musicalmente hablando, sino que también las personas dentro de esta escena comúnmente pasaban a convertirse en jueces y en ocasiones en verdugos. Pero es Gal, uno de los referentes más importantes de esta escena, siendo catalogado en su momento como la persona más peligrosa e infame de Noruega. Pero, ¿por qué? La ideología del señor Cristian estaba basada principalmente en la categorización de reyes y esclavos, de fuertes y débiles. Y realmente se nota en él una personalidad fuerte y brava, y por el contrario, siendo los débiles los cristianos, los seguidores, los esclavos. A palabras de Gal, el cristianismo está basado únicamente en almas y vidas robadas, y entonces, por supuesto, todo rastro de ellos debería ser eliminado. Algo en común que este personaje tendrá con otros representantes de este género es que gran parte de sus actos son debido a lo que estaba ocurriendo en ese entonces y a todo su contexto en general. Para alguien como lo es Gal, algo que pudiera caracterizarse bastante de él sería su manera de ser. Y no me refiero únicamente a sus ideas, sino que también a su manera de hablar, y a todo aquello que su lenguaje no verbal nos dice, nos pudiera estar comunicando bastante de él. Desde su manera de hablar, sus gestos faciales, y hasta su forma de caminar y vestir. El cristianismo era visto como una amenaza a la cultura propia de Noruega, y nuestro protagonista miró a esta religión como una amenaza para la humanidad completa. Catalogando a aquellos seguidores de esta religión como ovejas, pero considerando a aquellos de una voluntad propia como cabras, aquellos que no siguen al rebaño. A palabras de Gal, el rebaño y las ovejas, son los mismos cristianos quienes han elegido esas palabras. Está en la Biblia, la oveja es la que pertenece a Dios, y la cabra es la que será castigada por tener una voluntad propia. Para Gal, el satanismo es libertad, es la verdad, es poder, y es el camino que considera que cada persona debería elegir, para no ser esclavo, y para considerarse como un superhombre. Esto es algo que no utilizo muy a menudo, y que yo sé que son pinturas, no dibujos como tal. Revisando las pinturas, y analizando la manera en la que las retrata, pude percatarme de varios aspectos. Gran parte de sus obras son retratadas como personas desnudas, y algunas otras hasta mostrando sus órganos reproductores. Es común ver dibujos de este estilo en artistas, pero asimismo en personas con rasgos esquizoides. Los rasgos o características de una persona esquizoide, es una persona que evita de cierta medida el contacto social. Es una persona distante, que se suele ver como una persona alejada y desconectada del resto, y en ocasiones llega a ser distante hasta con los miembros de su misma familia. Y realmente, él es una persona que evitaba el contacto de otros, y que gusta de mantenerse alejado y desconectado. Hoy en día, no sé en dónde se encuentre viviendo, pero gran parte de su vida estuvo sin teléfono ni siquiera. Viviendo en un pequeño valle, donde la civilización se encontraba a millas de distancia. Llegaría a la primera década de los años 2000, y consigo traería una de las noticias que causaron mayor revuelo en la escena metalera en general. Gal era sentenciado a más de un año de prisión por supuestamente haber torturado a una persona. Diversas fuentes afirman que todo se trataba de una relación sexual muy alocada, a la cual Gal se le iría a las manos. Por lo que realmente no puedo decir mucho de eso. Estos son los signos síntomas que podemos encontrar en él. Posible gusto por realizar actividades o pasar tiempo a solas. Posible incapacidad de sentir placer por determinadas actividades. Posibles dificultades para reaccionar a halagos o a insultos. Posibles dificultades para la expresión emocional. Posible actitud de reserva. Posibles dificultades para la expresión de sentimientos a los demás. Posible falta de interés o relacionarse de manera íntima con otros. Pero de lo que sí puedo hablar y de lo que creo que estaban esperando que hablara. La homosexualidad de nuestro protagonista. Gal no hace mucho se declara abiertamente homosexual. De igual manera hace público el hecho de que estaba en una relación con una persona. Cosa que considero que causó la decepción de muchos seguidores de black metal. Es quizá esta una de las razones por las cuales lo mantuvo bajo la llave por tanto tiempo. Por la imagen que refleja en el escenario y en los medios. Y lo que pudieran pensar los seguidores. Tal vez esta es una de las razones por las que mantenía la actitud de superioridad. Y su pensamiento tan absolutista. Para de alguna manera usarlo como una máscara para ocultar lo que había detrás. Y esto es algo que a no ser que él mismo lo declare. Será algo que se mantendrá en incógnita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!